Más ratito O sea, estamos ok con esto, sí O sea, vienen más ratito, muchachos Junto a mí, aquí Tú, en tu mundo Separado del mío Por un abismo Oye, llámame Yo volaré A tu mundo lejano Por ti Volaré Espera Que llegaré Yo por ti Volaré Por cielos y mares Hasta tu amor Volaré 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 Volaré